¡Suscríbete al canal! 219, ya te podés llevar algo, entra a la página y elegir los mejores productos de pastelería, te ambientan y te dan pero de todo, de todo, de todos los gustos para las mesas de amigos, aniversarios, lo que vos quieras y no pueden faltarte las maicenitas tradicionales que hoy se las va a llevar el Global Dance para que pobrecita, se le pasen un poco los nervios, hoy se van a llevar los invitados las maicenitas y vos te podés llevar esta tarta espectacular. Con un video de TikTok, el primer video de TikTok que vos mandés es el ganador de la tarta y te la llevo yo hasta tu casa y el Nico te hace un baile en la puerta, es rico completo y los chicos te cantan mañana también en vivo. Así que mandá un video y te vas a llevar algo de Aimee, un beso para Aimee, el mejor lugar para que elijas algo rico y dulce. Pero bueno, nos vamos a ver otra cosa rica y dulce. Bueno, otra vez Nico, bienvenidos, vengan, no me tengan miedo, no soy lo que parezco, no soy lo que parezco, pero bienvenidos, presentámelos por favor. Acá tenemos los artistas de Fricalo, los artistas sanjuaninos que la están rompiendo, así que nada, cuéntenos un poquito ustedes, cuéntenle acá al público, hace cuánto que están ya generando este proyecto de grupo y apostando a la música. Primero que nada, buenos días para todos. Y nada, nosotros ya estamos hace casi cuatro años como grupo Fricalo, estamos trabajando hace casi cuatro años ya y la verdad que es un proyecto que hemos encarado con todo el compromiso, porque estamos para esto, o sea, nosotros queremos vivir de esto, de lo que es la música, queremos salir de acá y demostrar que realmente se puede, a todos los soñadores que están viendo también que se puede, o sea, siempre y cuando haya perseverancia y luches por el sueño, siempre se puede. Para que me están diciendo que Larito le hace ruido con el micrófono y le interfiere. Ah, Larito. Por ser coqueto, viste, a mí me pasa lo mismo, bueno, pero antes muerto que sencillo, obviamente, que no. Ya se lo sacó un genio, siga hablando, siga hablando. La gente no se dio cuenta que me lo saqué, ¿verdad? Sí, nadie, rápido, rápido, fícalo, ¿eh? Muy, muy poquito, casi nada. Nada, nada, nada. Ahora, ¿cuántos son en el grupo? Somos tres. Tres. Sí, hay uno que no ha podido venir porque, bueno, está enfermo, así que Axel, hermano, si nos estás viendo, abrazo, Gianni. Un abrazo para él y tenemos al Duque San Juanino. Bueno, yo más o menos sé, bueno, Largo un dato como para que vean que no estoy tampoco tan afuera. Claro. ¿Ustedes hacen un estilo tipo trap, algo así? Sí, trap, redetón también. Ahora estamos trabajando más en lo que es la música urbana, un poco más bailable, lo que sería un poco más de pista, más comercial, así que estamos apuntando un poco más a reggaeton que el trap. Pero también hay un poco de trap, ¿verdad? No lo estuviera así. Aparte, en un mercado que ha crecido un montón el trap, tiene un protagonismo importante, ¿cómo es para ustedes? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Cómo nace el gusto de armar este fricalo? Y en cuanto a referentes hay bastante, porque cada uno es como que tiene su, ¿cómo te lo puedo explicar? Es como que cada uno tiene su gusto y eso es muy personal, ¿viste? Por ejemplo, él es una persona que es como muy rara, es como que quizás por ahí todos compartimos un mismo gusto y decimos, che amigo, esto está impresionante. Y él es como que, sí, de una. Y nosotros nos quedamos cortes como que, ¿qué le pasa? Es que necesitas a ese... Que te baje. Claro, el que te baja de un andazo como a Mila Marilyn. Te necesitas, porque en un grupo tiene que estar ese que está pensando... Están todos ahí como re adrenalínico. Si, no, lo mismo. Sí. Y bueno, pero interactúan bien entre ustedes, se llevan bien. Sí, la verdad que fuera del estudio somos como hermanos, para todos lados juntos los tres. Bueno, ahora Axel está enfermo, lamentablemente, pero para todos lados juntos, o sea, nos vamos al baño nomás juntos. Están unidos en todos los tramos, tanto laboral como personalmente. Me encantó. Y mañana se viene en el Contegrán. Sí, mañana vamos a estar presentando Dime Donde, la primera vez que la vamos a cantar en vivo ahí, con el estreno, con toda la gente, así que los esperamos también. Con el videíto, el video, la producción del video, todo. Eso sí, la puesta en escena que hacen ustedes con el Nico, con videos, con la buena calidad de todo eso, ustedes han invertido, porque esto no se trata de armarlo con el celular ni nada. Hay una inversión atrás de todo esto. Hay mucho trabajo, donde uno pone, hasta a veces termina uno endeudado, pero porque uno quiere vender lo mejor de uno. Sí, sin duda. Y está perfecto, y me parece, y yo los felicito realmente por todo eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a estar, ¿a qué hora es mañana? Es a las 10. El evento arranca a las 18 horas. A las 18. A que nosotros estamos a las 17, por eso. Claro, y sale una hora antes porque te llega sobre la hora. No, nosotros, nosotros. Ah, menos mal. A 18 horas. Y el domingo también tocamos, vamos a estar yendo el show a FMK. ¿Dónde queda eso? No, en el Teatro Sarmiento. Teatro Sarmiento. Tenemos para Ficalo, sábado y domingo. Sábado y domingo. Mañana es entrada gratuita. Sí, mañana es gratuita. O sea, mañana prepárate. Es otro evento que tenemos importante y que podemos participar y podemos ir a verlos a los chicos al Conte Gran, a las 18 horas. Apoyemos a nuestros artistas sanjuaninos, apoyemos a los nuestros. Y pensar que ellos son tan creativos y que aparte suman a otro maestro más, que es del ritmo urbano. Así que yo soy feliz de ser amiga tuya y que vos, a toda esta gente, vos las puedas acompañar. Me encanta. Sí, lo hacemos con mucho gusto, con mucho orgullo, sobre todo porque es como te conté al principio, con los chicos, bueno, con Román, con Agus, tenemos contactos desde hace mucho tiempo. Y siempre nos han incluido, siempre nos han invitado. Y ver cómo ellos van creciendo de a poco y saber que sos parte de ese apoyo que los está haciendo. De ese crecimiento. Claro, surgir cada vez más es sin duda como muy grato para uno, ¿no? No, ¿qué edad tienen? Yo tengo 24 y él también. 24. ¿Y Alex? Axel es el chico del grupo y él tiene 20. 20. ¿Y cómo lidiás con uno más chico? Porque en plena juventud, ¿viste? Es que está bueno. Como te decíamos, como que estamos los tres todo el tiempo juntos y es como que prácticamente esa diferencia de edad pasa como muy desapercibida. Porque cada uno va a tener un concepto y demás. Tal cual. ¿Y cómo nace el nombre de Free Callo? El nombre de Free Callo se lo puso Lil Mo, que es cantante de DeLorean también, que comparte el sello con nosotros, del otro grupo que es hermano de él. Ah, bien. O sea, ni siquiera uno de nosotros tres le puso nombre. No, no, no. Aparte, ustedes apuestan en las bases con un DJ súper importante. Ustedes siempre están mirando cómo llevar esto a ponerlo más arriba y darle todo ese glamour que tiene el trap hoy en día. Porque hoy, ¿ves? Yo, por ejemplo, veo a la Becerra, que es una locura. Nati Peluso. Sí. Por Dios, ese minón, que está mostrando, ¿viste? Sí, está trabajando con pistas, pistas muy copadas. ¿Viste? Y hasta con la imagen. Sí, sin duda. Porque Nati Peluso es una mujer grandota, exuberante y se mueve como si nada. Y ella dice, ¿a dónde está el director que me decía que yo no podía bailar? Estoy triunfando. ¡Ah, yo también le digo a otros también! Así que qué bueno, qué bueno que se acepte. Está muy piola. Los chicos, sinceramente, por lo que tengo entendido, han apostado a un productor de Buenos Aires con la pista, ¿no es cierto? Sí, para lo que fue el remix en versión más bailoteo, cachengue que le llaman. Bien. Ese le hizo un DJ de Buenos Aires, chiqui DJ. Increíble la experiencia de trabajar con él, así que estamos empezando a trabajar otro proyecto también con él. Y esta está subida en Spotify. Ya está subida. Sí. Y mañana se sube ahí tú. Sí, sí. ¡Oh! Y mañana la tienen que romper. Está muy piola. Mañana la van a romper. Ahí vamos a estar apoyando. Recordá, mañana en el Conte Grand, 18 horas, no te lo podés perder, Ficalo va a estar presentando con Nicole Tamirano, Global Dance, todo, todo, todo lo que es la presentación formal de esto. Y apoyemos a lo nuestro. Gracias por venir. Gracias por estar. Gracias a la invitación. Bueno, olvídate que esta parte, que voy a salir yo, es lo que la señora en la casa intenta hacer, ¿sabes? Sí, pero espero que me pongan en un puesto de pacho. Pero hay una torta de por medio, hay una tarta de por medio, todo el mundo va a querer hacerlo ahora. Ah, eran los alfajores, ya vamos. ¿Y el domingo? El domingo están, eso es muy importante recalcar. Primero, antes que nada, es como felicitar a los chicos, a Agu y a Román, que literalmente apuestan un montón al grupo. Y sin duda que los apoyan a que crezcan, ¿no? Sin duda, porque ellos están pendientes de un montón de detalles para que ellos cada día se sientan más artistas y sigan creciendo. Eso es súper importante, así que felicitaciones para ellos dos. Y también tener en cuenta que los chicos ya están siendo artistas sanjuaninos que están siendo solicitados por artistas nacionales o internacionales cuando vienen, que los usan, los tienen a ellos como teloneros de los shows. Me encantó. Como ha sido en el caso de Mía, como ahora es lo mismo en el caso de FMK, o sea, son artistas que... ¡Groso! Sí, y ellos están siendo telones, entonces eso es muy importante recalcarlo. Es una buena base, es una buena base y que esa gente esté mirándolos es el significado de que apuestan a lo que están haciendo. Sin duda. Y que lo que ustedes están haciendo está bueno. Sin duda. Muchas gracias. Así que, a darlo todo. Agradecerle y me pongan en el próximo video porque no se las voy a perdonar. Ahora van a entrar las chicas. Están tocando el timbre de la casa. Ojo. Por lo menos que esté o que el timbre le haga la puerta. Vengan, chicas, porque vamos a hacer... Agradecerles a ustedes por haber estado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Por favor. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Por favor, amigo. Ustedes pueden, si quieren irse por ese costado, no me pasen por enfrente porque ya me van a volver... A mí me quedan, ustedes no. Por allá. Mirá, el caso les está haciendo... Gracias. Gracias, chicos. Y vamos a ir con el tema consagrado para mañana. Mañana, mañana nos rompemos. Sí, 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 sí. Mañana rompemos. Ay, no. Yo me gustaría esconderme atrás de ella, pero bueno. Señora, señor, vamos con todo. Repasamos una vez suavecito. Sí. Entonces esto es chaca, un en, y dos, tres, va, y hablo para hacer un, dos, tres. Llevo en, un, dos, un, dos, tres. Chac, 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 un, dos, tres. La suegra, la suegra. Chao, papito, chao. Me encanta, me encanta. ¿Lo bailamos una vez? Sí, por favor. Después te mostramos una versión que es un poquito más extendida. Yo me voy a hacer a un costado porque yo quiero verla como lo hacen ustedes. Quiero mirarlo. Dale, entonces. Lo tengo con la espalda. No sabes lo difícil que es porque yo lo quiero mirar como lo hace él, ¿viste? Como lo hacen ellas. Entonces estoy rilojeando así como las mulas, estoy por el costado. Le digo, no, no puede ser. Yo lo puedo dejar solo y que lo hagan ustedes. Lo hacemos una vez, del segundo 43. Segundo 43. Yo me hago un costado porque quiero disfrutar. Vamos entonces. A mí, dile a ver. No, claro. Bueno, chicos. No, no, yo, no, no sean malos. Los otros me están diciendo que me ponga a bailar, que haga algo. No, no, lo hiciste. Lo estás haciendo bien, cada vez mejor. Bueno, Ale, lo estoy haciendo bien. Ustedes están haciendo un video para fin de año, poner todas las ridiculeces mías. Yo lo sé, lo sé. Mirá, volvamos a hacerlo porque yo las miro. Y digo, claro. Dale, una más. Dale, una más. Esto dice, solo tú y yo, para, para, para. Claro, porque ahí hace otro ritmo, ¿sí? Porque este es más rápido y después arranca este. Claro. Ese. Ese. Para hacer un, dos, para hacer y, en, para hacer un, dos, tres, llevo, en, uno, dos, tres. Y la versión, hay una versión que es un poquito más larga que la van a encontrar en el Instagram. Sí. Así que ahí van a poder entrar y van a ver que es la versión que está antes de este estribillo. Ajá. Que es justamente el estribillo, el coro del tema. Ah, bien. Dice, dime dónde. Capo, yo los miraba que estaban haciendo. Digo, oye, esta parte fue que vine yo en otro espacio, vine ayer. Y ahí recién viene este. Ah, el fuerte es ese. Sí. Ese dura los 15 segundos que uno tiene que subir. Claro, dura. Ahora igual en el TikTok podés hacer hasta 60 segundos. Así que vas a tener. ¿Centos minutos? Que tengo que estar un año. 60 segundos. Ah, 60. Va a poder hacer la versión chiquita o la versión larga. La versión larga. Eso depende de cada uno. Si vos estás en tu casa y recién agarraste este nuevo tema que sale mañana de Fricalo, tenés que agarrar el TikTok porque todos tienen que subir. Y no se va a llevar nadie nada si no mandan un video, por lo menos con el... Y otra cosa, por las dudas, mañana, día sábado. Sí. Sábado, ¿no es cierto, mañana? Sábado. Sí. Mañana, sábado, hago... No, no, está bien mal. Mañana, sábado, hacemos un sorteo. Voy a estar sorteando un mes de clases, así que ahí en el Instagram que estén atentos. En el Instagram estén atentos para Global Dance, llevarte un mes y aprender todo esto. Decir tu Instagram. Es nico.altamirano.87. Ahí vamos a estar. Esa es la edad de la juventud. Es la edad, el añito en que nací. Bueno, nosotros nos vamos a ir bailando esto, ¿sí? Dale, así es. Para dejarlo. Y mañana a las 18 horas, con Tegrán. ¡Gracias! ¡Gracias!